Es la última tecnología deportiva para perder peso Y tonificar tu cuerpo Todo lo que tienes que hacer es caminar para adelgazar Si le suena demasiado bien para ser verdad Bueno, le contamos que lo más probable es que simplemente no lo sea Cada mes llegan a la institución varias denuncias referente al tema de publicidad engañosa Tenemos un importante índice de casos referente a publicidad engañosa Por ejemplo, para que tengamos una idea Entre el 2015 y 2016 han existido alrededor de 20 mil denuncias en general De las cuales más o menos del 7% pertenecen a publicidad engañosa o abusiva Dicen que yo he sido acreedora de unos pases para unos hoteles Y efectivamente yo les do mis datos Pero ellos ya tienen esos datos Por ejemplo, me dicen Su número de tarjeta comienza en 593 Hágame el favor de decirme los tres últimos dígitos Para confirmar que es usted la persona que se ha hecho acreedora de tu cosa Atención a la fecha, lunes 10 de octubre Gracias como siempre por preferir a Ecuador TV Nosotros aquí tenemos un programa especial para ustedes Al mediodía en el que tratamos temas familiares y de su interés Por supuesto que sí, bienvenida, buena semana para todos Muchísimas gracias por sintonizarnos Vale, vamos, el tiempo ha pasado rapidísimo Vamos ya casi un mes y medio al aire Y hemos tenido una gran recepción Les agradecemos a todos Tenemos siempre muchísimas llamadas Nos escriben desde todas partes del mundo No solamente del país Y es que sí, nosotros estamos aquí para usted Para ayudarle Si tiene consejos Además si quiere que tratemos de algunos temas Pues nos pueden escribir Y llamar también a sugerirlos Son las bondades de la tecnología Porque a través de Facebook podemos llegar a todo el planeta Usted solo tiene que ingresar a nuestra cuenta de Ecuador TV Y ahí estamos, al mediodía Así que mándenos sus comentarios Sobre todo la gente que vive en España En Italia, en Bélgica Se ha contactado con nosotros Por supuesto que sí Porque este es un programa planificado para usted Y hoy, hoy un buen tema Otra vez un tema interesante Importante para todos los que nos están viendo Bueno, la publicidad engañosa ¿Quién no ha caído alguna vez en la publicidad engañosa? Yo, por ejemplo Sí, más de una además Sí, yo también he caído Y sobre todo nuestros migrantes A propósito de aquellos que se encuentran En otros países que mandan sus remesas Han querido comprar viviendas Y resulta que les dieron Pues la mala noticia De que esas empresas O eran fantasmas O que sus recursos estaban destinados a otra cosa La famosa frase de Gato por liebre Bueno, esa es la que más se da En este tipo de cosas Desafortunadamente A mí particularmente me pasó Que saqué, por ejemplo Una tarjeta de crédito Y me llamaron Enseguida Porque se comparten las bases de datos Vamos a ver Cuán legal puede ser eso También responderemos en este programa Y me llaman De una aseguradora Por ejemplo Y me dicen Vea, usted adquirió esta tarjeta de crédito Y te dan a entender Que es casi una obligación También adquirir este seguro de vida Me pasó particularmente No sé cuántos de ustedes Vamos a responder Muchísimas de esas respuestas Aquí De esas preguntas Perdón Aquí en este programa Lo importante Arturo Es que tú sepas Y la gente que se encuentra en casa Que puede denunciar Este tipo de irregularidades Puede denunciar La publicidad engañosa ¿Cómo hacerlo? Se lo contaremos En esta hora de programa Claro que sí Para que se entere más A continuación Un reportaje Que le contará Más o menos De lo que se trata La publicidad engañosa Y quiénes ya han pagado Multa por hacerlo Bienvenidas Bienvenidos Olvídate de los daños Que te ocasionan Las planchas Y las secadoras Solo Platíneate Y desde la primera lavada Podrás ver los resultados Es la última tecnología deportiva Para perder peso Y tonificar tu cuerpo Todo lo que tienes que hacer Es caminar para adelgazar Tres veces por semana Y mira el cuerpo que logré Me encanta Tonifiqué mis músculos Me puse en forma ¿Qué más? Si le suena demasiado bien Para ser verdad Bueno Le contamos que lo más probable Es que simplemente No lo sea Le conté a Juan Sí A tu novio Estaba abrazado con una chica ¿Abrazado? Tenía una mini puesta A cuadritos ¿A cuadritos? ¿No te importa acaso? Era yo No te puedo creer Estás bárbara Y sí La publicidad Ese concepto Que se tomó Toda la década De los 80 Y que hoy Es sin duda La forma más popular De dar a conocer Un producto o servicio Los publicistas Y creativos Hacen hasta lo imposible Para llamar su atención En muchos casos Hasta mentir En 2012 La marca deportiva Skechers Contrató a Kim Kardashian Para promover Una línea de tenis Que según ellos Ayudaban a bajar de peso La Federal Trade Commission De Estados Unidos Investigó las razones científicas Detrás de tal milagro Y al no encontrar Respuesta alguna Multó a Skechers Por 40 millones de dólares En el 2012 Nutella anunciaba En su publicidad Que aparte de ser deliciosa Tenía un alto valor nutricional La compañía fue demandada Por una indignada Madre de familia Y la corporación Se arregló Por 3 millones de dólares Y adicionalmente Tuvo que reembolsar 20 dólares A cada persona Que demostrara Haber comprado el producto Entre el 2008 Y el 2012 Las artimañas en la publicidad Llegan hasta donde Empieza el control Si es que lo hay De no ser así Hasta donde El potencial consumidor Les crea Podría ser falsa Tendenciosa Inexacta Exagerada Parcial O artificiosa En 2009 La compañía farmacéutica Bayer Tuvo que pagar Escandalosas multas Por declarar en un aviso Que el selenio Presente en sus vitaminas Ayudaba a prevenir El cáncer de próstata Estudios sobre los efectos Del selenio en el cuerpo Indican que el componente No solo es inocuo En la lucha contra el cáncer Sino que además Aumente el riesgo de diabetes Bayer tuvo que pagar 3.3 millones de indemnización Por semejante afirmación Existen distintos tipos De publicidad engañosa Una de ellas Es la información falsa Por ejemplo Promocionar un producto En 100 dólares Cuando en realidad Vale 200 Hay también engaños sutiles Como el de la publicidad abusiva Que denigra Provoca descrédito O desprecio Está también Y una de las más comunes La publicidad De falsa realidad Aquí famosos O circunstancias De anhelo Se apoderan De nuestra pantalla En el 2005 Un juez federal Obligó a la compañía Listerine A retirar Todos los avisos En los que aseguraban Que estaba Clínicamente comprobado Que su enjuague bucal Era igual de efectivo Al uso del hilo dental La intención Entonces Es poder diferenciar La ficción Con lo real No creer Que una píldora Hará que su cabello Crezca mágicamente O que unos zapatos Le harán adelgazar Cuidado con las llamadas Que le ofrecen Un viaje internacional A 100 dólares Les contamos amigos Que todo eso Es simplemente imposible Y como esos casos Muchísimos Que estaremos revisando En esta hora del programa Gracias por compartir Con nosotros al mediodía La publicidad engañosa Según la definición Del diccionario Es aquella que De cualquier forma Puede inducir A error a sus destinatarios O afectar Su comportamiento económico Hoy nos acompañan Dos invitados Para hablar más Sobre este tema Por un lado Se encuentra El superintendente De control de poder Del mercado Pedro Páez A quien le damos La cordial bienvenida Y le agradecemos Entendemos que su agenda Es muy ocupada Pero él está aquí Porque quiere darle Sus consejos prácticos A la ciudadanía Encantado Las órdenes Gracias Y por otro lado Está el economista Santiago García Él es amigo de la casa También de Ecuador TV Con quien estaremos hablando ¿Cómo impactan en el bolsillo Todas estas situaciones Arturo Que son finalmente Engañosas? Claro que sí Como le decíamos Al principio del programa Casi todos hemos caído Y más de una vez En la publicidad engañosa Vamos a hablar De algunos casos Y qué hacer En el caso De que usted Pues sea una víctima Queremos agradecerles Por su sintonía Y decirles que nuestras líneas Están abiertas Desde este momento Para que usted pueda Comunicarse con nosotros Al 3970-813 O al 3970-822 Otra vez Gracias por su audiencia Y saludos A toda la gente internacional A toda la comunidad Ecuatoriana En el exterior En España En Italia En Francia En Estados Unidos Nos pueden escribir A través de Facebook Pues ahí Nos pueden mirar En vivo también Momento De saludar A nuestra queridísima Compañera Jocelyn De Mera Quien está en Guayaquil También Y nos va a presentar Algunos casos Digo yo Jocelyn Buenas tardes Hola Arturito Buenas tardes Vanesa Amigos televidentes Ustedes en casa Ya tienen que tener Una idea Más o menos En Guayaquil De donde me encuentro Este programa Es por ustedes Y para ustedes Y si tienen dudas Pueden venirse para acá Y poder consultarle A Arturito A Vanesa Y por supuesto A nuestros especialistas Yo estoy en el malecón Del Salado En el malecón Del Salado A mi izquierda Está la entrada A la Universidad De Guayaquil Específicamente En la calle Quisquis Respondiendo Sus dudas Sugerencias En este programa De una hora Que vamos a estar Tratando la publicidad Engañosa Un sol Abrazador Como siempre Acá en Guayaquil Arturo Iván Y yo voy a estar Por acá Con las personas Que quieran sumarse Y que quieran consultarnos Cualquier duda Que tengan ¿Disfrutaste las fiestas De Guayaquil? Por supuesto Hemos pasado Divino Maravilloso Como debe ser Y ayer al estadio Arturito Ah muy bien Te felicito Ganó el malec ¿No? Ganó 3 a 1 Felicitaciones Entonces Bueno nosotros Seguimos con el programa Y quisiera arrancar Con la primera pregunta Doctor Si me ayuda Es que veíamos En el primer reportaje Algunos casos Que en Estados Unidos Ya se han juzgado Y se han sentenciado Por la publicidad Engañosa en el Ecuador ¿Ha habido algún caso? Si hemos tenido Varios casos Y lo más importante Acá Es que hemos logrado Darle la vuelta Al asunto No como un problema Del castigo Estatal ¿No? En ese sentido La rectoría Y nosotros somos Muy respetuosos Le corresponde A la Defensoría del Pueblo Tanto en la Ley De Defensa del Consumidor De Defensa del Consumidor De los años 90 Como en la Ley Orgánica De Defensa del Consumidor Del año 2000 Se establece claramente Que la responsabilidad Corresponde A la Defensoría del Pueblo Y el punto fundamental Es que acá tenemos El artículo 27 De la Ley Orgánica De Regulación Y Control Del Poder de Mercado Que establece Las condiciones De publicidad engañosa Que incluyen Una serie de temas Que precisamente Abren las posibilidades De que la gente Pueda proteger sus derechos Y nosotros dijimos Vean Aquí nos va a tocar Poner multas a medio mundo Aquí las multas Podrían llegar Hasta el 10% De las ventas brutas anuales Así es que lo que planteamos Fue más bien Una campaña De concientización Y de organización ciudadana Y entonces Lo que hemos logrado Y la parte más interesante Es que en muchos casos Hemos logrado Por ejemplo Eliminar la venta De productos caducados Que es un caso De publicidad engañosa Que pasaba Es increíble Que era masivo Y era cotidiano Masivo Pero además Una cuestión De una práctica De racismo De apartheid Porque a medida Que se acercaba A la fecha de expiración Lo sacaban de percha De aquellos sectores De barrios acomodados Donde había más riesgo De que la gente Se preocupe De la fecha de expiración ¿No es cierto? Y lo mandaban A los barrios populares Y mientras más Se pasaba A la fecha de expiración Lo mandaban Hacia las zonas indígenas Hacia las zonas afro Hacia las zonas montuvias A las zonas más remontadas Donde la gente No tenía como defenderse Entonces Se estaba No era una Digamos una equivocación De la empresa Era una estrategia Sistemática De la empresa De generar esta discriminación Racista En contra de la población Y logramos resolverlo Fíjense Solamente sobre la base De la comunicación Con esta telenovela Ciudad Quinde Logramos que la gente Empiece a empaparse De estos nuevos derechos Pero al mismo tiempo Que construíamos Del ejercicio De estos nuevos derechos Ligado al tema De responsabilidades Porque al fin de cuentas Uno mismo Tiene que fijarse Y responsabilizarse De la fecha de expiración Se eliminó La venta De productos caducados Tenemos ya 6 mil 800 Comités de usuarios En los recintos En los barrios En las parroquias Y no hace falta Que vaya un funcionario público No hace falta Que vaya un fedatario Es la ciudadanía Empoderada Que dice Señor ¿Por qué Me está vendiendo Cosas caducadas? Superintendente Y esa misma ley Orgánica de regulación En el artículo 27 Que usted decía Y hacía referencia Estipula prácticas desleales Actos de confusión Y actos de engaño Como tal vez Las agrupaciones Temáticas más importantes Economista ¿Cuáles son los casos Más frecuentes En el día a día A nivel económico? Bueno yo creo Que lo primero Que hay que decir Es que Es un derecho Que está establecido En la constitución Pedro hace mención A la ley No es cierto Defensa del consumidor Pero hay un proceso O un marco jurídico Anterior Que es la propia constitución Y es importante señalar Porque establece Como un derecho Para que Los ciudadanos Los consumidores No suframos De publicidad engañosa A mí me parece Que antes de pasar A un ejemplo Muy concreto O práctico Porque podríamos De alguna manera Mencionar La práctica engañosa Está muy vinculada A los temas De calidad De los productos Yo creo que en el país Hemos avanzado muchísimo Pero nos falta Todavía caminar Un poco más Para garantizar De lo que dice La publicidad Con respecto a la calidad Que contiene Un producto O un servicio Entonces Hay mucho que decir Aquí me parece Que lo más importante Es esto Un derecho Para el consumidor Y una obligación Para el productor De un lado Y también hay una parte Que quisiera mencionar Una parte ética Es decir No solamente Tiene que ver Con que El Estado Las entidades De regulación Y control Estén encima Del productor Sino que hay Una propia responsabilidad De parte del productor Del empresario Para precisamente No caer en esto Que podría ser Una práctica engañosa Y que es de ahí Donde más nos hace falta Exactamente A eso me quiero referir Luego ya podemos Poner una serie De ejemplos A mí me preocupa Fundamentalmente Y es importante Decir a la ciudadanía El tema de servicios Porque en servicios Quizás en productos Es más fácil Detectar un problema No es cierto De publicidad engañosa Me dicen Mira Esto va a cambiar Tu color de piel Pero al final No Lo que fuese Pero en servicios El tema es más complejo Porque me pueden decir Que me reparan Un determinado Electrodoméstico Y no recibo eso Entonces El país Como digo Nos toca avanzar Muchísimo en esto En estas dos dimensiones La parte ética Porque me parece Que eso es responsabilidad Y luego si hay tiempo Podemos mencionar También el consumidor Juega muchísimo aquí Y la otra La parte ya netamente Legal de control Regulación Pedro ha hecho mención A todo el trabajo Que ha venido haciendo El gobierno nacional Que me parece estupendo Pero como digo Falta todavía Un camino largo Por recorrer Y a propósito Los servicios Ya nos dirá También el superintendente Operadoras de telefonía Móvil Que han sido sancionadas Por justamente No dar el servicio Que están ofertando U ofreciendo Arturo Claro que sí Y tenemos nuestra Primera llamada Alex Quintana Bienvenido Buenas tardes Muchísimas gracias Por llamarnos ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes Señores panelistas Y muchas gracias Mi consulta es la siguiente Hay una empresa Que está ofreciendo Un sistema de viajes Hotelero En la mayoría De los centros comerciales Cuando uno se va Allá Se acercan a las chicas Con una boleta Con un papelito Le dicen Venga a una ruleta En la ruleta Le ofrecen Supuestamente Un viaje Hay un Inclusive Un hotel de lujo Que está Mencionando la chica Y si usted No saca O no se asocia A ellos Inclusive Vienen a cobrar Una multa De 10 a 20 dólares Esto ya lleva Pasando dos años Señores Y realmente Si fuera bueno Que el gobierno Controle Porque es una forma De estafar A mí me sacaron 50 dólares Por ese cuento Del chiste Es que ofreciendo Que había El supuesto Viaje A cierta parte Y hay un hotel De lujo De lujo Que están Implicados En este asunto Y son gente Que se acercan Y están En todos los centros Comerciales Gracias Gracias Alex Y creo que A casi todos Los que hemos Visitado Un centro Comercial Nos ha pasado Me ha pasado Más de una vez Como sé De lo que se trata Ya no caigo Superintendente ¿Qué podemos hacer Al respecto? No pues ahorita Tomamos nota De la llamada telefónica Y por cierto A todos los demás amigos Estamos a las órdenes Con comité de usuario Sin comité de usuario Llámenos al 159 Esta información Es muy importante ¿Cómo hacemos nosotros Para estar Detrás de cada compra Detrás de cada buenta Detrás de cada rifa En cada rincón del país Cada día del año Cada hora del día Imposible Eso Partamos del hecho De que Primero Insisto La rectoría En este tema Le corresponde A la defensoría Del pueblo Y segundo Que es obvio Que por cada intervención Que hagamos Va a haber un millón De intervenciones Que no vamos a poder hacer Es que lo que es importante Aquí es que la ciudadanía Se empodere Y lo que mencionaba Arturo Es decir Tomar conocimiento De este asunto La forma más operativa Además inmediata De resolver las cosas Forme su comité de usuario No le cuesta un solo centavo No tiene usted Ninguna obligación Y por el contrario Usted queda Con la credencial Usted puede acercarse A estas rifas O a cualquier Por ejemplo A cualquier supermercado A ver dónde está El 15% del espacio Para la economía popular Y solidaria O ver dónde está El espacio Por ejemplo Que tienen que tener En las refrigeradoras De la Coca-Cola De la Pepsi-Cola De todas las gaseosas Ahora ya van a ser De las cervezas Exacto Entonces tenemos que tener Un mecanismo De comunicación Que permita a la gente Empaparse de los nuevos derechos Yo había mencionado El tema de la ciudad Quinde Que es una telenovela Son 15 capitulitos De 15 minutos Porque lo que tenemos Que es capturar La atención Por ejemplo Del ama de casa Que es la que hace Las compras en la familia O de los jóvenes Por ejemplo Por eso tenemos también Videojuegos Dibujos animados Tiras cómicas Los niños Que son los más engatusados Te engañé como un niño La típica ¿No es cierto? Entonces miren Justo lo que tenemos Es que buscar mecanismos Para que la gente Tenga sus propios Mecanismos de defensa En el caso puntual Del amigo que nos llamó Está bien que ofrezcan Este tipo de obsequios Por ejemplo A mí me ha pasado Yo lo he escuchado también Y concuerdo con el amigo Televidente Dos noches y tres días En un hotel de lujo Pero tiene que venir Primero a la charla Luego resulta que la charla Dura una hora y media Y a uno le presionan Le presionan Le presionan Que termina siendo Como una obligación El aceptar Este tipo de promociones ¿Esto es legal? Mire yo no me puedo pronunciar Porque usted sabe Que soy el equivalente A juez de segunda instancia En sede administrativa Y esto podría Usted sabe que los mejores Abogados que la plata Pueden comprar Pueden hacer todo tipo De cuento Digamos de una cosa así Y le tienen empapelado Al estado Con conflictos Y en el contencioso Administrativo Que ya Ya nos ha costado Una cantidad de plata Primero como contribuyentes Porque tenemos que pagar Todos los costos procesales Pero en segundo lugar Pagamos dos veces Porque mientras los abogados Están metiendo Esa plata al bolsillo Y mientras más Se prolongan los juicios Y mientras más Se escala el conflicto Más ganan Usted está pagando En el precio pues En las rifas En los precios Al final En el costo En la contabilidad De costos de la empresa Los costos de los abogados Los costos de la imagen Corporativa Con el que continúan Perpetuando Este tipo de engaños Este tipo de abusos Lo termina pagando Usted mismo El rato que compra Esos productos O que está pagando Por esos servicios Entonces yo no puedo Pronunciarme en el caso Específico de esto Pero estos temas De tiempo compartidos Se llama esa metodología De ventas Tienen que ser Nosotros estamos Investigando esos temas Tienen que ser Claramente Alertados De la ciudadanía Porque insisto Nosotros como hacemos Para darnos cuenta Y para resolver las cosas Desde el castigo No La ley nuestra Es muy clara Dice el artículo primero Prevenir Corregir Evitar Y solo al final Sancionar Entonces lo importante Aquí es que usted Amiga Amigo Este consciente De que hay una cantidad De truquitos De este tipo En el que usted Termina siendo Embaucado Puede estar en el filo De lo legal O de lo no legal Normalmente Este tipo de metodologías Vienen muy bien estudiadas Nadie Infringe la ley Con notario Eso sí Tenga usted Clarísimo Eso Lo más importante Es que no le ven a usted La cara de eso Vamos a darle paso A otra llamada telefónica Marlene Benalcázar Nos llama desde la ciudad de Quito Marlene Gracias por comunicarse Buenas tardes Buenas tardes Estaba llamando Para Para saber Qué tan cierto es Una Un medicamento Unas pastillas Que es para bajar de peso El cual sale El cual sale muy frecuentemente En la televisión En muchos canales En sus cibes Segundos noticieros Sale farándula Entonces Me dijeron que no puedo decir el nombre Pero a mí También me llama mucho la atención Qué tan cierto es Economistas Estos casos son repetitivos ¿No? Sí repetitivos Yo quisiera mencionar Yo sí me quiero pronunciar No soy autoridad Sobre el tema de los Estos paquetes ¿No es cierto? De vacaciones Compartidos En fin Me parece que no es ilegal En estricto orden Pero sí cruza la parte ética En el sentido de que hay De alguna manera Una cierta presión psicológica En el momento en que uno asiste ¿No? Y no es ilegal por un solo hecho Porque uno termina finalmente Yendo de manera voluntaria Nadie en estricto orden Además de la presión Un poco la invitación Pero uno termina Lo mismo sucede con rifas Y promociones ¿No? En esa parte es legal Porque finalmente uno Voluntariamente llega A ese tipo de procesos ¿No? Pero me parece Lo que yo decía Todo este tema También está cruzado Por temas éticos En el sentido de responsabilidad Por parte del empresario Que se llama responsabilidad Social empresarial Y la otra parte Que hay que insistir muchísimo Y lo que dice Pedro Lo ha dicho de una forma Tan estupenda ¿No? Dejarnos ver la cara Eso técnicamente significa ¿No es cierto? Hacer valer los derechos Como consumidores Como ciudadanos Y eso no nos da el Estado Nos dan nosotros mismos Por nuestra educación Por nuestra forma de ver ¿No es cierto? Las cosas Y no necesariamente Tiene que ser un tutelaje Necesitamos también Un poco autoeducarnos Educarnos Para que esto ¿No es cierto? Salga de la mejor manera Pero permítame Por favor Hacer una aclaración Porque es un poco Peligroso ¿No? El problema De la publicidad Engañosa No viene por el hecho De que sea o no voluntario Al final El rato que usted compra Por ejemplo Estos productos light Que es otra de las mentiras Que desmantelamos Que no son light Usted también pagó Voluntariamente Exacto Nadie le pone El problema No es que sea voluntario No A ver Aclaremos bien este asunto Y como bien Se había mencionado Hace un momentito La parte que más Nos está faltando Aquí en el país Es el tema De la responsabilidad Corporativa La ética La ética corporativa Y ahí tenemos Graves 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 Problemas Entonces Hemos logrado Y creo que hay un avance Formidable En los últimos años En el crear Un cambio En la actitud Del consumidor En que la gente Asuma Con responsabilidad Y empiece a ejercer Sus derechos O sea Ligar siempre Derechos con deberes Pero todavía Nos falta aquí En el campo De la publicidad Engañosa Nos falta El tener la contraparte De parte De los empresarios Entonces El punto fundamental No nos engañemos Usted Tiene todavía derechos Así usted haya comprado Voluntariamente Es publicidad engañosa Por ejemplo En este mismo tema De tiempo compartido Si es que a usted Si se han omitido Información relevante Así es Por ejemplo Si no le han dicho Desde el principio Que no puede ir Los feriados Por ejemplo Que no puede hacer esto Que tiene que hacer esto Entonces Todos esos detallitos Lo que es La típica De la letra colorada De los contratos ¿No es cierto? Eso también es publicidad Engañosa Si es que Inclusive Si es que a veces Está escrito Pero está escrito De cierta manera Que puede llevar A confusión O que puede estar En la propaganda Por ejemplo Puede estar dicho Pero dicho Como estaba en el reportaje Que ustedes muy bien Presentaban al principio Con ciertos Personajes O ciertas imágenes Visuales Con ciertos trucos Visuales Que llevan a la gente A pensar una cosa Que no es lo que está Explícitamente dicho Eso también es publicidad Engañosa Entonces Miren Necesitamos empaparnos Yo le decía Antes Hace un momentito Aquí Que necesitamos tener Varios programas De este tipo Porque en realidad Recién estamos empezando A generar una cultura Decía Santiago Hace un momento Que la constitución Es anterior No La constitución Es del 2008 Y la ley Los derechos De defensa Del consumidor Estamos desde los años 90 El problema es que En la anterior Disposición Institucional No había la capacidad Por ejemplo De multar Y esto Y esto Por el tema De que no hay Una respuesta ética De ciertos empresarios Se vuelve necesario Solo para contestar Tal vez A la amiga televidente Marlene Importantísimo Que usted revise El registro sanitario Cualquier medicamento O cualquier producto Que circule En territorio ecuatoriano Debe tener El registro sanitario Otorgado por la autoridad Competente Vaya usted Averigüe Y recuerde también Que si quiere bajar de peso Y lo hemos conversado Aquí al mediodía Arturo Es importantísimo Que usted tome Otro tipo de conciencia De hábitos Que haga deporte Que se alimente sanamente Y tal vez Que no ingrese A su organismo Este tipo de sustancias Que tal vez No le van a hacer bien A otras partes del cuerpo Claro que sí Y con esa Consulta al 159 Perfecto Vamos a tener más tiempo Todavía para seguir Diciéndole a la gente eso Vamos a irnos De urgencia a Guayaquil También porque hay una persona Que ha esperado un momento Para darnos su reflexión También su pregunta Y su inquietud Así que por favor Jocelyn Gracias por la espera Como verás Tenemos muchísima información Adelante Así es Arturo Nosotros los estamos Sintonizando desde acá Desde el malecón del Salado Y las personas Se han acercado Con inquietudes No solamente Acá en vivo Sino también Por teléfono Nos han llamado Y nos han comentado Un caso muy curioso En el diario Que yo quisiera mostrarles Y es de avisos publicitarios Y es de avisos publicitarios De telefonía Donde por medias jornadas De tiempo Se ofrece Un sueldo superior Al sueldo básico unificado Y te dan el nombre De una persona Por ejemplo Acá no sé si mi camarógrafo Lo puede enfocar Dice Les leo rapidísimo Telefonía Publicidad 520 dólares Promedio Sin experiencia Y te ponen un nombre Shakira Estos son nuevas modalidades Que se ejecutan Para captar muchas personas Y hacer que vendan productos Y esto es una cadena Que realmente termina siendo Publicidad engañosa también Y tenemos a una persona Justamente Que yo quisiera invitar En este momento Que tiene una duda Respecto a este tema Cuénteme por favor ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Mi nombre es Víctor Delgado Y la pregunta que tengo El día de hoy Es acerca de ¿Cuántos años Le dan de prisión A una persona Por realizar una publicidad falsa? Listo Superintendente No hay sanción penal Es básicamente administrativo Que es lo que nos corresponde A nosotros Es decir Nosotros tenemos Hasta el 10% De las ventas brutas anuales Como multa Hacemos todo lo posible Por resolver las cosas Por las buenas Pero puede llegar Hasta el 10% De la sanción Como multa Lastimosamente Tenemos una campaña De los medios de comunicación En el que suprimen Esta información Y cuando una multa Que además Es parte de una tradición Jurídica internacional En México Por ejemplo Pueden llegar Hasta el 33% Del mercado relevante En Brasil El tema de la multa Al final Es un escándalo Que hay un atropello Que es injusto Que es desproporcionado Porque hay una campaña brutal Para desaparecer Estos derechos De la gente Es que hay que saber Cuánto pagan Estas grandes corporaciones A los medios de comunicación Exactamente Y hoy justamente Tuvimos una rueda de prensa En la que hubo todo un escándalo De algunos medios de comunicación Porque les mostrábamos La evidencia De que estaban En las ruedas de prensa Suprimían el hecho Y después solamente Presentaban la visión De la empresa Que por la cuestión De la publicidad No es cierto O por algunos otros intereses Les conviene más A ciertos canales O a ciertos noticieros Entonces por favor No se deje ver la cara Tampoco en este aspecto Y usted muy bien estaba planteando Ahí no solamente Va por el lado de las multas Sino por ejemplo De los manuales De buenas prácticas comerciales Uno de los mecanismos Para evitar la multa Y para que la gente Tenga estos nuevos derechos Y los aplique Están en estas guías Que hemos generado Y uno de ellos Hace referencia A estas ventas autónomas Como el caso Que presentaba la compañera Hace un momentito Entonces tenemos ya Un manual Que salió hace año y medio Y que lastimosamente Todavía no tiene El pronunciamiento De la junta de regulación Que preside Vinicio Alvarado Pero ahí están presentes Precisamente Cuáles son las condiciones En las que usted Que no está amparado Por el código de trabajo Entra a trabajar Bajo estas modalidades De remuneración Que a veces se parecen A las pirámides Y está sujeto A todo tipo de abusos Ahí tiene como protegerse Con este manual De buenas prácticas comerciales Para las ventas autónomas Y recordemos que también Está suprimida La tercerización Arturo Desde hace algunos años Claro que sí Nosotros tenemos A más gente en Guayaquil Porque hay muchísimas preguntas Por favor Jocelyn Bueno esta respuesta Ha sido despejada ya Sé que tienes a alguien más Así es Arturo La gente está realmente emocionada Con este tema Muchísimas gracias A nuestro especialista En estudio Que nos contesta Todas nuestras dudas Amiga le invito a pasar Por favor Y que me diga Cuál es su nombre Y la inquietud Que quiere plantearle A nuestros expertos Buenas tardes Mi nombre es María Domínguez Yo quisiera hacer una consulta ¿A qué institución Puedo ir a denunciar Si soy víctima De publicidad engañosa? Y como le decía Mire al 159 Desde cualquier rincón del país Pero usted tiene en Guayaquil Nuestras oficinas De la zonal De las pocas que nos han quedado Con los recortes presupuestarios Tuvimos que desmantelar Tres o cuatro zonales Así que de las pocas Que nos quedaron Queda en Guayaquil En el World Trade Center 159 159 Desde cualquier rincón del país 159 Desde cualquier rincón del país Y ahí estamos No solamente para denuncias Sino para quejas Para consultas Por ejemplo Lo que nos hizo la compañera Hace un momentito Respecto a esos productos Para adelgazar Ahí le podemos dar los detalles Y usted nos puede dar Con nombres y apellidos Porque es muy importante El que se diga exactamente La marca Ahorita estamos con un problema Por ejemplo Una jueza Del contencioso administrativo Que lastimosamente Es un tema todavía nuevo Nos ha puesto Una acción de protección En la que no podemos Hablar de las marcas Si no nos referimos A los productos No nos referimos A las marcas Usted sigue comprando eso Entonces Con el pretexto De que se está dañando El buen nombre De las empresas En los hechos Se puede estar Alcahueteando Para que se continúen Con estos abusos Sobre la ciudadanía Y lo fundamental aquí Es proteger Los derechos De la ciudadanía Economista ¿Usted quería precisar Algo sobre la pregunta? Sí Sobre los dos casos Tanto las píldoras Para adelgazar Como para este teletrabajo O este trabajo Para ventas Que son temas Recurrentes Del día a día De nuestra gente Lo primero Yo creo que también Hay que tratar De diferenciar No todo hecho No toda publicidad Debe ser un acto delictivo También hay que separar La parte de estafa Eso separemos Por un momento Dejemos que sí lo hay Y tiene que el ciudadano Estar pendiente de eso Pero vamos al tema Que nos ocupe En el sentido De que sea publicidad Que no me entrega La información completa Que me induce error En el caso del teletrabajo Acaba de salir una resolución Además de lo que ha dicho Pedro Una resolución Sobre precisamente El teletrabajo Ahí están las Las reglas de juego Para hacer trabajo En casa Y eso Entonces yo invito A la ciudadanía ¿No es cierto? A más de la denuncia Que puede hacer También a educarse A buscar la información Porque hay unas reglas de juego Si yo quiero Hacer trabajo en casa Quiero vender ¿No es cierto? Servicios como ¿No es cierto? Estos temas de De telefonía Tengo que enterarme Y hay una regulación Eso de un lado Y el otro lado Con respecto a las pastillas Que es un tema recurrente Y creo que ¿No es cierto? De la vida De la vida diaria De mujeres De hombres En fin Me parece que hay El punto central Es mirar La publicidad Y detrás De esa publicidad Tiene que estar ¿No es cierto? El debido registro sanitario Que ya lo mencionamos Sin eso No puedo hacer nada No puedo hacer denuncia Porque puede ser Que sea legítimo ¿Quién sabe? O sea No quiero yo decir ¿No es cierto? En el sentido De que Esa píldora No Es una estafa No Puede ser que Que sí sea legítima Bajo ciertas condiciones Condiciones A, B, C Entonces ahí viene El registro sanitario En otros países ¿No? Algunas de las mismas marcas Y hay una Y hemos desbaratado Algunos de estos engaños Y nos caen Pero palo de un lado Y del otro Diciendo que es una barbaridad Mire La forma más adecuada Para hacer lo que Santiago Está planteando Es el comité de usuario Para que no esté usted solito Organícese entonces Organícese Porque vea Usted puede meterse al internet Y encontrar mucha información Pero a veces uno se queda Con la duda Hay que venir Si uno se conversa Por ejemplo Con las compañeras del colegio Con las compañeras del trabajo Para estas preocupaciones Por ejemplo En torno al estado de salud Al estado Al estado A la silueta de uno Arme su comité de usuario En el colegio En la universidad En el sitio de trabajo Y pregunte Y pregunte Nos vamos a una pequeña pausa Tenemos más llamadas en espera Y yo solo dejo una reflexión Nada más a Arturo Por favor Estas pastillas No son baratas Cuestan entre 50 y 100 dólares Con esa misma cantidad Usted puede ir un mes de gimnasio Y se hace amiga y amigo De otras personas Hay algunas posibilidades más Volvemos enseguida Cuando son las 12 y 33 Ha volado esta primera media hora Venimos ya Gracias por seguir con nosotros Al mediodía Hablamos de la publicidad engañosa Que entre otras cosas Es cuando se omite Información importante Que puede ser definitiva Para la compra o no De un producto O cuando se otorga beneficios A ciertos productos Que estos no poseen en realidad O que se exagera Los mismos Vamos a continuación A ver un testimonio Que viene desde la ciudad De Guayaquil Sobre una cosa Que usted le pudo haber pasado Pero que sucede Más de lo común Veamos Cuando Guadalupe adquirió Por primera vez Una tarjeta de crédito Empezó a recibir llamadas De varias instituciones Que ofrecían Diferentes servicios Y productos Pero fue una en especial La que la motivó A compartir su testimonio Preguntándome Si yo había recibido La tarjeta Que yo había adquirido Y luego me dicen Que yo he sido Acredora de unos pases Para unos hoteles Y efectivamente Yo les doy mis datos Pero ellos ya tienen Esos datos Por ejemplo me dicen Su número de tarjeta Comienza en 5193 Hágame el favor De decirme Los tres últimos dígitos Para confirmar Que es usted La persona Que se ha hecho Acredora de tal cosa Y yo doy Siempre asumiendo Que era la empresa La dueña de la tarjeta Más no una empresa Patito Que me estaba ofreciendo Un producto Sin embargo En ese momento Que yo estaba revisando Los movimientos De la tarjeta de crédito Recibo una llamada De una empresa mensajera Diciéndome Que si estoy en mi trabajo Porque Tiene que entregarme Una compra Que yo hice Vía telefónica Fue sorprendente Porque yo no había Hecho ninguna compra De lo que yo me acordaba Yo no he hecho Ninguna compra Y le dije ¿Sabes qué señor? Yo no he comprado Absolutamente nada Y yo no le voy a firmar Nada Porque él me pedía Que yo firmara algo Y yo le dije No lo voy a hacer Sin saberlo Ella había entregado Todos los números De la tarjeta De crédito Necesarios Para efectuar Cualquier transacción Los señores de la tarjeta Me dijeron Que básicamente Yo había hecho Una compra De 360 dólares Anúleme esa compra Y los señores De la tarjeta Me dijeron Nosotros no podemos anular Porque la compra Fue hecha legalmente Y quien la debe de anular Es la empresa Que le ofreció El producto Inmediatamente Se contactó Con la empresa Para anular la compra Y luego de varios Intentos fallidos Finalmente logró Llegar a un acuerdo Pero señorita Nosotros no podemos Anular la compra Porque usted fue La que hizo Yo no los llamé Ustedes me llamaron Ustedes me dijeron Que había sido Acredora de algo Y ustedes necesitaban Confirmar mis datos Para darme Lo supuestamente Lo que yo me hice Acredora Ustedes en ningún momento Me hablaron de venta Ustedes me hicieron Publicidad engañosa Ustedes me indujeron A comprar algo Que yo ni siquiera Sabía que lo estaba haciendo Fue una discusión Demasiada fuerte Extrema Que tuve Con varias de esas personas De esa empresa Porque no querían De ninguna forma Entonces yo les dije Que yo los iba a denunciar Que los iba a denunciar A través de la defensoría Del pueblo Y yo me digo Háganlo Fue por mi insistencia Y porque les dije Que iba a tomar Acciones legales Ellos Justamente accedieron A llegar a un acuerdo Conmigo Después de esta experiencia Guadalupe No se recomienda No entregar Los datos sensibles De nuestras tarjetas De crédito Y tener mucha precaución Al usarlas Ellos realmente Saben envolverte Entonces mi consejo Es apenas recibe Una llamada Que te ofrecen algo Mejor córtele Ni siquiera se quede Escuchándolo Porque es posible Que cuando usted Se quede escuchando Lo convenza Y cae Entonces ese es 12 con 41 Economista Bueno esto es más común De lo que creemos Y por otro lado La gente no hace la denuncia Tal vez por falta de tiempo Por desconocimiento Porque creen que no van a ganar Esa batalla ¿Qué es lo que pasa? Me parece que en este caso Muy puntual Es apelable Y aplicable La ley de defensa del consumidor La ley lo dice Con mucha claridad No se puede condicionar No se puede maniatar No se puede exigir Una compra Una venta En su caso Bajo ningún concepto Uno puede participar En un proceso De marketing De publicidad Pero en ningún caso Se puede presionar Y obligar Y la señora Acaba de decirlo Con claridad Me sentí finalmente Obligada A utilizar Mi tarjeta de crédito Y luego pasó Una serie de circunstancias Relacionadas con el uso De tarjeta de crédito Eso está prohibido Por la ley Y eso es ¿No es cierto? Denunciable a través ¿No es cierto? De la ley De defensa del consumidor De la defensoría pública De un lado De un otro lado Me parece que Detrás de esto también Si falta ¿No es cierto? Mayor información Por parte del consumidor Vernos como Como un derecho ¿No? No solamente Y los derechos Siempre lo digo Los derechos se ejercen No solo se los dice Se lo ejerce Porque si no Queda en la nada ¿No? O sea Tenemos la mejor Constitución del mundo Claro Está bien Eso lo reconocemos Ya pero Hay que aplicarlos Hay que ejercerlos Hay que reclamarlos En lo cotidiano Porque si no Las cosas no cambian Entonces me parece Que en este caso puntual Hay que dejar el mensaje Claro No me pueden Como consumidor Obligar bajo Ningunas circunstancias Pero no estemos pensando En circunstancias A la fuerza Sino No puede estar Condicionado Una venta A nada ¿Sí? Entonces eso está En la ley Está clarísimo También la ley Orgánica De regulación Y control Del poder Del mercado Tenemos nosotros Algo que podría ayudarlo Le insisto Aquí Bueno Esa intervención Fue muy valiosa Porque fueron varios temas Hay otra cuestión En la que son Todas las superintendencias Que estamos trabajando Conjuntamente Con la Defensoría Del Pueblo Y el Consejo De Participación Ciudadana Y la Contraloría Y la función De transparencia Y control social En estos temas De la privacidad De la información Y aquí se están violando Muchísimas leyes Exactamente Entonces yo creo Que ahí deberían hacer Un programa específico No lo de protección Y tenemos Por favor Tenemos que Los ciudadanos Tenemos que informarnos No podemos Tenemos que acabar Con esa visión paternalista De que es el papito Estado El que nos va resolviendo Las cosas Tenemos que organizarnos No nos sintamos solos Vea la compañera Cómo tuvo que ponerse En el anonimato Por miedo a las represalias Entonces tenemos que ir creando Una cultura De respeto Pero que En el que el tema Del reclamo El tema de la protesta Esté claramente establecido Con un canal En el que usted pueda Encontrar soluciones Que no pasen necesariamente Por el Estado El comité de usuarios Es la mejor forma de hacer Y no tener miedo A decir no gracias Y no tener miedo Hay que aprender a decir Que no Muchísimas leyes Ahí nos decían Nosotros en las cuestiones De capacitación Que estábamos haciendo Me decían Guayaquil No típico Me decían Y que me van a decir Afrentoso Decía Y por ejemplo Con el tema Del vuelto del bus Y le decía En Equito También te dicen Desgraciado muerto de hambre Y toma tus cuatro reales Entonces así mismo pasa Pero poco a poco Tenemos que ir creando Una nueva correlación De fuerzas Sobre la base Del respeto A los derechos Por supuesto Y para eso precisamente Para ver Cuáles son estos derechos Y qué debe hacer usted Si se siente víctima de eso Y además Para que sepa Que está respaldado A continuación Le presentaremos Un reportaje En el que hablaremos Precisamente De cómo tiene que hacer Para poder denunciar Si se siente estafado Si usted ha sido víctima De publicidad engañosa Puede defender Sus derechos Como consumidor A través de la Defensoría del Pueblo En esta entidad Se puede denunciar Todo tipo de casos Siempre y cuando La persona que denuncie Tenga la condición De consumidor final Los casos Por ejemplo De contrataciones De servicios públicos Si vamos a comprar Un electrodoméstico Una contratación De teléfonos celulares Cualquier bien o servicio La Defensoría del Pueblo Tiene una atención Específica Para los casos De consumidores Es importante Que los consumidores Sepan que existe Una ley que los ampara En caso de tener Alguna inconsistencia Con algún servicio O producto Mi tía compró Unos pasajes Para irse a Inglaterra El problema es que compra Pero dice que tiene que pasar Por Estados Unidos Y que necesita La visa de Estados Unidos Ahora no le dieron La visa Y los pasajes Que ya no le devuelven La plata Son cinco mil dólares Cada mes Llegan a la institución Varias denuncias Referente al tema De publicidad engañosa Tenemos un importante Índice de casos Referente a publicidad Engañosa Por ejemplo Para que tengamos una idea Entre el 2015 Y 2016 Han existido Alrededor de 20 mil Denuncias en general De las cuales Más o menos Del 7% Pertenecen A publicidad Engañosa O abusiva Y por vulneración Al derecho A la información Alrededor de un 5% Murillo nos da Algunas recomendaciones Para iniciar el proceso En el caso De publicidad Engañosa Si le han dado Un brochure Una publicidad Escrita En la que le estaban Ofreciendo Un paquete Una promoción Un premio Y el momento Que la persona Quiso ejercer Ese derecho No le dieron O fue distinto Al que le presentaron Si tiene Es importante Que lo traiga Un contrato Una factura O por ejemplo Nos indique Que en tal Medio de comunicación A tal hora Se dio una propaganda En la que se ofertaba Un combo Y el momento Que la persona Fue al establecimiento No tenían ese combo O le dijeron Que había Hasta agotar stock Y el stock Era por ejemplo Solo 3 o 4 Y esto le indujo Error a la ciudadanía Es importante Que nos traiga Toda esa información Resalta además Que los consumidores También deben exigir Cierta información Sobre algún producto Por ejemplo Si me dicen Por un tiempo limitado Va a estar En promoción Este bien Y usted se puede llevar Este otro bien Es importante Que la persona Le exija Al proveedor Que le diga Cuanto es la temporalidad De que fecha A que fecha Si usted no puede Asistir personalmente Hacer la denuncia A ninguno De los centros De la Defensoría Del Pueblo Recuerde que puede Hacerlo también Vía el correo electrónico Consumidores Arroba DPE Punto Gop Punto Ece Este trámite Es gratuito Así que en cualquiera De estos casos Usted será asesorado Y dependiendo del caso Puede remitirse A otra institución Como la Fiscalía En el momento Que ya Se admite la queja Porque ha cumplido Con las condiciones Existe un caso Nosotros vamos A llamar A una audiencia ¿Qué es lo que vamos A buscar en esta audiencia? Vamos a buscar Un acuerdo Entre el proveedor Y el consumidor Siempre vamos a buscar También que los proveedores Establezcan un cumplimiento Voluntario De sus obligaciones A veces Por desconocimiento Incumplen con la ley Entonces vamos a buscar Que las partes Lleguen a un acuerdo Amparadas en la ley Ya lo sabe entonces Son recomendaciones sencillas Pasos que seguir En el caso De que usted se sienta Vulnerado en sus derechos Como consumidor Vamos a despedirnos De Guayaquil Cuando son exactamente Las 12 y 48 De la tarde Nos pasó volando El programa Muchísimas gracias Jocelyn Por tus aportes Muchísimas gracias Arturo Antes de despedirme Yo quisiera que ustedes También conozcan Un testimonio De una persona Que quiere compartirlo Con ustedes Por favor adelante Cuénteme cuál es su nombre Y muy rápidamente Su historia Mi nombre es Samuel Pincai Mi historia es cuando Justamente cuando alguien Recién sale del trabajo Este primeramente Una vez asistí a una entrevista De lo que era Justamente un número De una dirección X O sea fui a la entrevista Todo y después Creo que resultó Que era para Para venta de productos naturales Pero como en ese tiempo No sabía Y era muy joven Prácticamente Este tuve que O sea invertir 75 dólares En lo que era la ganancia O sea lo que era La inversión de aquel tiempo Pero resulta que después Cuando En el momento Dicen que tienes que invitar A tu familia A tus amigos A reuniones sociales Pero El caso es que Al poco rato Pierdes dinero Y pierdes tiempo Principalmente O sea también Lo que Lo que sí me gustaría Por ejemplo Este aconsejar Quizás La regulación de medios Principalmente Lo que son periódicos Por lo que Ya lo que es La publicidad engañosa Está bien O sea una regulación Por medio del Estado Perfecto Muchísimas gracias Por su aporte Esta es la recomendación De la ciudadanía Nosotros le agradecemos Como siempre Por estar Muy pendientes De nuestro programa Y recuerde que Este programa Es para ustedes Chicos Yo me despido Desde acá de Guayaquil Con este sol Hermoso Les mando un fuerte abrazo En estudios Muchísimas gracias Johnson Y si cuando suena Demasiado bien Seguramente es mentira Vamos a concluir Rápidamente Si tenemos Un minutito Treinta segundos Por favor Superintendente La recomendación final Bueno mire La posibilidad Que tiene la gente De resolver ahora Las cosas En sus propias manos Es fundamental Es importante El rol del Estado No hay que renunciar a eso Pero usted tiene ahora Una cantidad De nuevos instrumentos Que es parte Del nuevo proceso Constituyente Aquí hemos logrado Parar en seco Las espirales especulativas Las carestías artificiales La inflación artificial Que pretendieron Por ejemplo Con el pretexto De las sobretasas Arancelarias en el 2015 O ahora con el terremoto Gente inescrupulosa Que empezó a generar escasez Empezó a acaparar Los productos Eso lo hemos logrado Derrotar Y hemos logrado Con los comités De usuarios Evitar que aquí Nos hagan Que manipulen Los mercados Y que logren A través de ponerle De rodillas a la economía Y a la sociedad Lo que no pueden A través de las urnas Usted con su comité De usuario Llámenos al 159 Usted está cambiando El país Usted está cambiando Las condiciones Usted ve que le suben Los precios Que le restringen La oferta Que le engañan Que abusan de usted La solución La tiene en sus manos Y obviamente Con la superintendencia Para actuar Cuando los abuses Entonces los engaños Persisten Gracias señor Superintendente Economista Si yo me quedo Con ese doble criterio Que lo dije al inicio El tema de publicidad Engañosa Pasa por la parte legal Está prohibida Es un derecho Que está establecido En el marco Constitucional legal Pero la parte ética Y la parte ética También en dos dimensiones Por parte del productor Empresario Con lo queramos llamar Y del consumidor Porque esto también Es un doble juego Tanto del empresario Que debe aplicar La parte ética Hay cosas que no se las puede hacer Pero también del consumidor Hay cosas que uno No puede dejarse engañar Y también tiene que ser Responsable en su consumo Me quedo con esa idea Muchísimas gracias Al economista Santiago García Al superintendente Pedro Paez Y amiga y amigo Las decisiones Ya las tiene que tomar Usted en su casa Pero Arturo Te comento Hay un perfil Del planificador familiar ¿Tú crees que Hay un perfil De quien puede manejar Las finanzas en casa? Y debe haberlo Yo por ejemplo No entraré dentro De ese perfil Veremos en un momento más Si es que entramos o no ¿Verdad? Yo creo que Podríamos hacerlo Vamos a ver No se muevan Venimos enseguida Al mediodía Es momento de hablar De la planificación financiera Usted sabe cuáles son Los cinco pasos importantes Que usted debe tomar en cuenta Veamos a continuación El siguiente reportaje Las finanzas es un tema De todos los miembros De la familia Conversar con tu pareja Y tus hijos Sobre este tema Es ser responsable No temas Involucrar a los niños En los temas De finanzas familiares Es importante Es importante Es que el trabajo de los niños Es importante crear una cultura financiera En el hogar Y qué mejor que dar el ejemplo En el manejo del dinero También al hablar abiertamente Sobre finanzas con tu familia Pueden trabajar juntos Para resolver cualquier problema O plantearse metas en conjunto La planificación conjunta es importante. A continuación te damos algunos ejemplos que podrías aplicar. Las salidas en familia unen a sus miembros. Destina un rubro mensual para disfrutar con tu pareja, tus padres o tus hijos. Uno de los principales problemas es la excesiva cantidad de dinero que se gasta fuera de casa. Hasta que nuestras finanzas no estén bajo control, los gastos que representan nuestro estilo de vida deben reducirse. Propóngase metas financieras conjuntas. El trabajo en equipo siempre da mejores resultados y qué mejor que la meta esté enfocada al ahorro. Planifique con anticipación las vacaciones familiares, tomando en consideración los recursos disponibles que tengan para el efecto. Ah, ok, ya entendí. O sea que cuando nos dicen que no tienen plata, lo que nos quieren decir es que no está dentro de nuestro presupuesto. Exacto. Ah, yo también ya entendí. Y está con nosotros, como todos los lunes, la economista Patricia Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Economista, lo decíamos con Arturo. Yo, por ejemplo, soy malísima para administrar los recursos del hogar. ¿Todos podríamos hacerlo o hay gente que no lo puede hacer, como es mi caso? Todos podemos hacerlo siempre y cuando eduquemos nuestro carácter. La capacidad que tú tienes para manejar tus finanzas está limitada, entre otras cosas, por el carácter. Por ejemplo, si tú no cultivas tu interior, tu forma de cómo manejas el dinero es la expresión interna de cómo tú estás. ¿Por qué es esto importante? Porque el ser es más importante que el hacer. Lo que yo soy determina lo que yo hago. Lo que yo hago determina, más bien dicho, lo que yo soy determina cómo pienso y las decisiones que debo tomar. Y las decisiones que yo tome, sean buenas o malas, determinan mi éxito o mi fracaso en el manejo del dinero. ¿Cómo yo soy? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, yo soy una persona, digamos, alegre, extrovertida. ¿Gasto más? No necesariamente. Tú puedes ser alegre, extrovertida y sin embargo tener un control sobre tu carácter, sobre tus emociones. ¿La prudencia entonces? Sí, la prudencia, cultivar el carácter. Por ejemplo, yo les quiero dar un ejemplo de cómo podemos nosotros controlarnos emocionalmente, controlar nuestro carácter, controlar nuestras emociones en el manejo de finanzas. Si ustedes pueden enfocar aquí un minuto, yo les voy a indicar, por ejemplo, un carácter impaciente quiere tener las cosas ya, ese rato. No quiere esperar. Entonces, tú quieres un lindo vestido, una cocina o un televisor plasma, lo que sea. Lo que haces es, mandas la tarjeta, no esperas y compras al precio que es, por decir, dos mil dólares. Te ahorra, ahí tú pagas una tasa anual del 16% y terminas pagando tu plasma por dos mil 320, cero ahorros. Si tú tienes carácter, que has formado en el carácter, lo que hace es que esperes un poco más, seas más paciente, reúnas el dinero y puedes negociar. O sea, cuando tú compras de contado puedes descontar. Hay más facilidades, ¿no? Y más beneficios. En este caso, por ejemplo, si tú negocias un 10% de descuento, tendrás mil 800 del plasma y te habrás ahorrado 520. 20 dólares solo por esperar un poquito. Exactamente. Por eso es importante el manejo del carácter. Ahora, por ejemplo, economista, le pasa a las personas que están deprimidas, por ejemplo, o que están con ansiedad. Las compras también, hacer una compra más bien bajo un estado de ánimo determinado, ¿es recomendable o no? Por supuesto que no. No es recomendable y por eso es que a veces también nos extralimitamos, porque es una satisfacción inmediata eso, pero que a la larga nos trae más problemas. Más preocupación, más ansiedad. Y más depresión. Claro que sí. Ahora, ¿qué quiero decirte yo? A ti anualmente te incrementan el sueldo 16%? No. Y entonces, ¿por qué pagas? No sé si puedo decir eso. Entonces, ¿por qué pagas un 16% en endeudarte si tu sueldo no te sube? Es que me deprimo y me voy a comprar, pues. Exacto. Entonces, forja el carácter, porque las habilidades, las competencias se aprenden, pero el carácter se forja en el tiempo y en el seno familiar normalmente. Por eso es importante hablar del negocio, del manejo del dinero desde tu hogar, desde la casa, porque forja es el carácter. A los esposos y a las esposas, ya lo sabe. Si le ve a su pareja que se encuentra deprimida, escóndale las tarjetas de crédito. ¿Es así, Arturo? Por supuesto, oiga, yo vengo a salvarle por si acaso, por ahí. Muchísimas gracias por venir. Son consejos importantísimos. Yo creo que después de ver esto tengo que meterme creo que a un psicólogo o algo así para poder también manejar bien la economía de mi hogar. Porque sí, tengo todos esos defectos para ser un comprador compulsivo, así que hay que tener muchísimo cuidado. muy bien, muchas gracias le esperamos el próximo lunes entonces Patricia ya tendremos otro tema para hablar sobre estas cosas prácticas para no estar endeudándonos y no salir nunca y Patricia cuéntanos una cosita, que tal es su vista mi vista normal para mi edad 2020 declaro el futuro yo veo siempre a la meta ese horizonte perfecto, bueno vamos a ver como nos mayes, que de eso vamos a tratar mañana precisamente, de la vista póngase atento entonces que le esperaremos mañana con un nuevo tema aquí, al mediodía excelente semana para todos, disfruten de su jornada chau 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 Gracias por ver el video.